Este video aficionado fue enviado al canal comunitario TV San Jorge, donde aparecen unos ciclistas infringiendo la norma de seguridad en el puesto de control al corregimiento de Buenavista. Los deportistas, sin importarle las medidas de campesinos, acataron para protegerse, saltaron las barandas con sus bicicletas y se dispusieron a practicar su deporte extremo. La comunidad del corregimiento se sintió indignada y pide respeto a los campesinos y a medidas tomadas como organización en este tiempo de aislamiento social. ¿Cómo es posible que sabiendo que tenemos medidas de biosanitarias en el corregimiento, donde no dejamos entrar ni salir personas que vivan en Ocaña, ellos se toman el atrevimiento de meterse por otras rutas que están cerradas como el Caimito o Sinuga, que es la entrada que comunica con Capitán Largo Ábrego y llegaron a una buena vista y de la medida intimidatoria a los muchachos que estaban en el portón se pusieron de groseros a decirles que ellos recibían plata, que ellos eran unos barracos de Ocaña. En ningún momento los muchachos han recibido plata, eso sí se lo garantizo yo como presidente de Junta. La reacción que tuvieron estos deportistas con los campesinos fue mal vista a través de las redes sociales y los habitantes del corregimiento les piden que no vuelva a pasar esta serie de hechos para evitar tomar medidas más drásticas. ¿Quién ha recibido aquí plata? Ninguno ha recibido plata viejo, nosotros lo único que estamos haciéndolo voluntariamente. Ustedes aquí no me van a pasar, miren, le van a decir algo, ¿no? Esto es un delito, ¿no? ¿Delito por qué? Pero que no vuelva a pasar esta clase de hechos porque vamos a tomar medidas de hecho. Vamos bien a quitarle las siglas o le vamos a dar una garrotera como se dice vulgarmente, como decían ayer en los medios de Facebook, que por qué no le habíamos dado con los garrotes que soleamos los fríjoles o con la machetilla unos planazos. Ahí demostramos que la cultura del campesino es mucho más que los profesionales que supuestamente se dan, que pasan por una universidad y entre esos los abogados. Aparte de interrumpir las medidas de los campesinos, también van en contravía de la cuarentena y de las horas estipuladas para hacer deporte. Delito es lo que usted está haciendo, viejo, viniendo a... Estás incumpliendo con una norma. Estás incumpliendo con una norma.